Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos, básicamente vamos a comentar el nuevo arma que va a salir mañana La vamos a ver un poquito en el juego, el nuevo gameplay filtrado Y vamos a ver un poquito sus estadísticas Y nada chicos, antes de empezar con el vídeo Simplemente comentaros que es que el sorteo que estábamos realizando va a acabar hoy Y simplemente, si queréis participar en este sorteo de 1000 pavos gratis para Fortnite Lo único que tenéis que hacer es pegarme un buen like a este vídeo Estar suscritos al canal con la campanita de notificaciones activada Y por último, dejarme un comentario positivo en este vídeo Recordad que el sorteo acaba hoy, hoy justamente voy a elegir el ganador Y lo diré por Twitter, así que muy importante seguirme por Twitter Para saber el ganador de primera mano Y nada, mañana el ganador también estará en el próximo vídeo Este arma, que comentaros sobre este arma La característica más importante sobre este sniper, este francotirador pesado Es que puede romper la primera pared o suelo que se encuentra con la primera bala Es decir, tú puedes disparar ya sea a una pared o un suelo de madera, de ladrillo o de metal Y es que básicamente puede romper una estructura entera Creo que los árboles tochos los puede destruir de dos bales Pero bueno, es que básicamente el daño que hace este arma a las estructuras es bastante importante Y en el tema de las estadísticas, básicamente este francotirador es el francotirador que más hace daño de todo el juego Hace un total de 157 de daño Lo único malo que tendría este francotirador, ya sabéis que puede romper estructuras Puede dar bastante daño, pero lo único malo sería el tiempo de recarga Tú al disparar ya sabéis que tienes una bala como todos los snipers Pero tarda 4 con 1 segundos en recarga O sea, eso es una barbaridad Y ya os digo que con este sniper no podéis ir a medias instancias O básicamente a rushear, sino que simplemente te tienes que quedar estático y construirte Porque es que no queda otra, porque es que si no te matan con un fusil o con cualquier tipo de arma En este momento hay un rumor sobre este arma Que como ya habíamos comentado antes, pues podía romper estructuras Pues está rumoreando que este arma puede también atravesar las estructuras Y también dar al enemigo que está a través de un suelo o una pared O sea, es flipante si esto sale en el juego Como digo, esto no lo vamos a poder comprobar antes de que salga mañana en el juego Pero bueno, más o menos vais a poder ver cómo funciona este sniper pesado Este francotirador pesado con el gameplay que os voy a dejar ahora Así que nada chicos, simplemente era eso Ahora os voy a dejar con este gameplay consolido para que lo podáis escuchar todos Y simplemente al final de este gameplay filtrado os va a aparecer en pantalla el vídeo de ayer Que básicamente YouTube no notificó a muchos de los seguidores Y pues eso chicos, pasados por este vídeo si lo queréis ver Porque es que es un vídeo bastante interesante Así que chicos, yo ya os dejo con el gameplay Pasados finalmente por ese vídeo después de que veáis esto Y nada chicos, yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!